Buen día, a continuación les explicaré cómo publicar un video de YouTube en nuestro curso de Moodle. Para esto debemos seleccionar la opción Activar edición, con lo cual la plataforma nos permitirá añadir cualquier tipo de recurso a las diferentes secciones de nuestro curso. Seleccionamos la opción Añadir una actividad o un recurso. Aparecerá la lista de todas las actividades o recursos que podemos subir. Debemos seleccionar la opción URL. Agregamos y se abrirá el formulario para subir la URL de nuestro video. En la información general debemos poner el nombre del video y podemos poner una breve descripción del contenido de este. En la configuración del contenido debemos poner la URL del video de YouTube que hemos seleccionado. Para esto debemos abrir el video de YouTube, el cual queremos montar a la plataforma, copiar la URL y pegarla en este espacio. En la configuración de la apariencia se definirá la forma en que el video se visualizará. Se puede incrustar, con lo cual el video aparecerá directamente en la plataforma. Si seleccionamos Abrir, solo se verá el video en la ventana del navegador. Si seleccionamos en ventana de emergente, el video se muestra en una nueva ventana de navegador sin menú y sin barras de direcciones. O podemos seleccionar la opción para que se seleccione de forma automática la mejor opción. En este caso daremos incrustar para que aparezca directamente en la plataforma. El ítem de parámetros no es de relevancia en este caso. Y finalmente en ajustes comunes del módulo se establece si se quiere que el video sea visible y el número de identificación del video. Finalmente seleccionamos Guardar cambios. Y ya quedará publicado el video dentro de nuestro curso.